No sé qué piensa Francisco, qué tiene en su corazón, que no, 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 uno puede saber. Él es, como leía un comentario el domingo en el diario, él es totalmente libre y nadie lo maneja. Claro. Es claro. Pero, quizás, como dije una vez hace tiempo un comentario, es decir, él se va planteando como prioridades o cree que otros lados son más prioritarios, ¿no? Es decir, pero, ¿por qué realmente no viene o posterga su venida? Solamente lo sabe. ¿Alguno piensa que es porque no quiere tener o que se enlace o se relacione su visita con algún apoyo de tipo político a algún sector determinado de la Argentina? No sé, pero yo creo que, si bien lo va a saber manejar muy bien, pero no sé en el fondo cuál será el motivo. Cuando en la Iglesia, o la Biblia, y la Iglesia habla del momento oportuno, ¿no? Es decir, Jesús vino al mundo en el momento oportuno, en el plan de Dios en el momento oportuno. Bueno, estará esperando ese momento oportuno. Gracias. Gracias.